Breves informativas a la hora Dan plazo de 7 días a la empresa Energía Honduras para que responda por cobros e irregularidades en la facturación El Consejo Nacional de Energía integrado por todas las secretarías de Estado que tienen incidencia en el tema energético Y tomando en consideración el clamor popular y los reclamos que se han tenido Pues obviamente se ha analizado qué es lo que ha pasado y efectivamente creemos nosotros que EH todavía no ha perfeccionado Todos sus sistemas de cálculo de la retroactividad y los procedimientos que está utilizando para el tema de recuperación de pérdida Personas que son detenidas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal permanecen en el edificio correspondiente a esa agencia Por corto tiempo en los cubículos especiales Como ya es conocido su función en este caso de la ejecución de orden de captura Es precisamente dar cumplimiento a la orden que emanan por los tribunales correspondientes Por un juez que conoce cualquier causa Luego que se realiza la misma, se realiza la captura Se trae a este edificio de las instalaciones de la ATIC Donde hay varios cubículos que están adecuados para que permanezcan estas personas Mientras se realiza el proceso administrativo que requiere toda orden de captura De hecho también agentes de operaciones especiales, apoyo estratégico y comunicaciones Que son los encargados de realizar las capturas También le ofrecen a los detenidos, a todos los detenidos O les consultan si toman algún medicamento Desde luego también se les da la llamada que corresponde Y la lectura, los derechos como corresponden en todas las capturas Enfermeras auxiliares Suspenden asambleas informativas tras lograr que no se cierre la Escuela de Enfermería Pública Y se operará de forma normal Asimismo logran 129 plazas para el sistema sanitario del país La verdad es que yo creo que se han logrado los acuerdos Que nosotros esperábamos como organización que se lograran Ya que nosotros consideramos que estas mesas de diálogo que tuvimos hoy Es las que siempre nos han dado resultado Yo no soy partidario de que se vayan a asambleas informativas Y que se pare un sistema sanitario público Y que se afecte a terceros, que es la población hondureña Y en ese sentido considero muy productiva la reunión este día En vista que lo que era una bomba a nivel nacional Sesantiado del sector salud Protestaron frente a la Secretaría de Finanzas exigiendo se les pague A los años 2015, 2016 y 2017 Ya que las autoridades pretenden pagarles hasta finales del 2018 Si realmente que el magisterio en los últimos 9 años Ha visto se estrenados todos sus derechos Aparte de que año a año, mes tras mes No nos pagan con puntualidad Entonces los maestros tenemos una serie de deudas Debemos casa, tenemos nuestros hijos a los que debemos alimentar Debemos pagarles colegiatura también Debemos pagar todos los servicios que necesitamos Luz, agua, todo lo que utilizamos Por ejemplo, muchos maestros adquieren compromisos con enciclopedias Todo para estar actualizados Y no podemos honrar esas deudas Porque el Ministerio de Finanzas no nos paga con puntualidad Breves informativas a la hora